Sí, bueno, la intención es que este periodo vacacional, pues la gente tenga motivos para venir a la ciudad de Durango. Nosotros abrimos un nuevo museo, que es un museo vivo, es el nuevo museo de las culturas populares de Durango, donde habrá muestras de lo que se produce en todo el estado. Pero es un museo que ahora, la ventaja es que ya no va a pagar renta, que también es una cosa importante. Durante mucho tiempo se estuvo pagando una renta muy alta por el edificio en el que estaba, había muy poquitos visitantes. Y ahora queremos, ubicándolo en un lugar propio, que la gente vaya y lo conozca. Se va a estar ubicado en la calle Negrete, casi esquina con Zaragoza. Los horarios serán de martes a domingo, pero en periodo vacacional estará abierto todos los días, como todos los museos que tenemos, el Francisco Villa, el de Arqueología, los dos de Arte y el de Culturas Populares, abiertos todo el periodo vacacional. Entonces es un gran esfuerzo que estamos haciendo en el gobierno del estado, para que haya nuevos atractivos también aquí en la ciudad. Francisco Javier Pérez Mesa, director del Instituto de Cultura en la entidad, destacó la apertura de una tienda de artesanías y aprovechó para invitar a la ciudadanía a que adquieran productos artesanales locales. Sí, como pudieron haberse dado cuenta, en días pasados tuvimos el Premio Estatal de Artesanía, que ahora nos permite abrir una tienda de artesanía. Es la invitación a todos los productores en todos los municipios del estado que quieran un lugar para vender sus productos, los productos típicos, artesanales que tengan, que vengan aquí con nosotros al Instituto de Cultura. La abrimos este viernes 24, estará abierta ya para siempre. Y lo padre de este proyecto es que no cuesta nada para los productores y los artesanos. No se les va a cobrar comisión, no se les va a cobrar renta, no se les va a cobrar nada absolutamente. Extraer su pieza, que la registren, la dejan a consignación y pues luego venir por el producto de la venta. Entonces, hacer la invitación. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.